Hola, buenas tardes. Les invitamos a ver este video donde hablaremos de los baños de Nezahualcóyotl, una zona arqueológica de gran belleza ubicada en Texcoco. Hola Pilar, fíjate que el fin de semana fui a los baños de Nezahualcóyotl en el municipio de Texcoco y me enteré por la información que proporciona el Instituto Nacional de Antropología e Historia de que estos baños se encuentran en el cerro del Texcoco y es un tepancali que es la palabra náhuatl para designar un palacio. Este lugar era el gran palacio de recreación de los acolhuas. Órale, qué genial Miguel. Yo había escuchado que es un lugar muy hermoso, con mucha tradición, que en él se pueden encontrar escaleras y esculturas bellamente talladas, estanques, plataformas, y hasta un complejo sistema hidráulico. Así es Pilar, hay lugares muy bellos como el baño de las concubinas, el palacio del rey y el patio de las danzas. Si quieres saber más de este bello lugar, te recomiendo que te acerques al libro de Don Fernando de Alba Islizóchitl, Historia de la Nación Chichimeca, donde nos cuenta que su construcción se atribuye a Nezahualcóyotl y que tardó 13 años en estar lista. ¡Qué genial Miguel! Ya me dieron ganas de visitar ese lugar y conocer más de su historia. Invitamos a todas y todos los amigos que nos escuchan a que lo visiten. Se encuentra a solo una hora de la Ciudad de México. Así es, ojalá puedan visitar este bello lugar muy poco frecuentado y con una gran importancia para nuestra cultura. Les invitamos y hasta la próxima. Gracias por ver el video.